Música 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 Fuimos a devengar el honor de esa ofensa que hicieron los, el ejército alemán. Yo soy una persona que cumplió con su deber. Lo ordenaron a hacerlo, lo hice y regresé. Todos fuimos expuestos a morir. Y vamos con el objeto de cumplir nuestro trabajo, defender a nuestro país. Música